bienvenidos al día con todo hoy prepararemos una deliciosa torta de chocolate y los ingredientes que vamos a utilizar son 180 gramos de harina de trigo 300 gramos de azúcar 85 gramos de cocoa sin azúcar una taza de leche cucharada y media de polvo de hornear cucharada y media de bicarbonato de sodio 2 huevos y una taza de aceite una taza de café expreso caliente 2 cucharadas de esencia de vainilla empezamos agregando en un recipiente una taza de leche vamos a disolver los 300 gramos de azúcar y lo revolvemos muy bien para que así se derrita el azúcar le añadimos 2 huevos luego una taza de aceite mezclamos muy bien los ingredientes y por último 2 cucharadas de esencia de vainilla a parte vamos a mezclar los ingredientes secos 180 gramos de harina de trigo 85 gramos de cocoa sin azúcar cucharada y media de bicarbonato de sodio y cucharada y media de polvo de hornear y revolvemos muy bien todo ahora vamos a tamizar o colar la mezcla de harina y cocoa con la ayuda de un colador lo hacemos sobre la mezcla de huevo o la mezcla anterior la tamizamos para que así se incorpore más aire la masa y la torta quede más esponjosa vamos revolviendo poco a poco hasta que tengamos una masa homogénea le adicionamos una taza de café instantáneo caliente recuerda que el café no lleva azúcar le adicionamos una taza de café instantáneo caliente recuerda que el café no lleva azúcar si no quieres añadirle café puedes agregarle una taza de agua caliente vamos a engrasar el molde por todos lados yo la estoy engrasando con mantequilla cortamos papel mantequilla de la misma medida de la base del molde esto es para asegurarnos de que la torta no se peque hacemos lo mismo con todos los moldes que vamos a utilizar después de haber colocado el papel mantequilla en el asiento del molde vamos a enharinarlo y golpeamos el molde para que así la harina quede por todos lados le añadimos la mezcla al molde y lo golpeamos un poco para que se acomode la masa y así pueda salir el aire que pueda tener de los ingredientes que utilizamos me salieron dos tortas pequeñas metemos las tortas al horno a 180 grados centígrados por 30 o 40 minutos recuerda dejar enfriar la torta para así desmoldarla con la ayuda de un cuchillo y un plato vamos a desmoldar nuestras tortas y a disfrutar de estas deliciosas tortas de chocolate yo las decoré con azúcar glass si te gustó el vídeo dame una manita arriba déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal